En días pasados fuimos invitados a Punta Cana, República Dominicana, donde Samsung presentó oficialmente en nuestra región de América Latina sus nuevas tecnologías de memoria Memory for Life, que incluyen adelantos importantes tanto en memorias RAM, DDR2, DDR3, como memorias Flash, SD y dispositivos de estado sólido. Además, tuvimos también la oportunidad de compartir una alegre velada interactuando con los animales marinos que abundan en esta isla caribeña. El escenario de este evento fue el recientemente inaugurado Hard Rock Hotel and Casino Punta Cana, una inversión de más de 30 millones de dólares con suites diseñadas para las estrellas de rock, el Rock Spa, el más grande de Latinoamérica, donde pueden irse a relajar las más famosas estrellas, 11 piscinas, 4 pool bars y una cancha de golf de 18 hoyos diseñada por el mismo Jack Nicklaus. El primer todo incluido de la cadena Hard Rock está ubicado en la playa Macao y es el primero de sus hoteles en el Caribe. En el evento pudimos escuchar sobre los beneficios de las memorias Samsung, que consumen en algunos casos menos de la mitad de la energía que consumen las memorias convencionales. Además, pudimos constatar las ganancias en rendimiento de hasta un 39% con la utilización de discos de estado sólido en reemplazo de los discos duros tradicionales. Las memorias SD de Samsung para dispositivos electrónicos como cámaras digitales, tablets y smartphones son más duraderas y más rápidas que los modelos convencionales. Los grandes fabricantes de equipos electrónicos dependen de Samsung para sus memorias, discos y tarjetas SD y pronto estarán disponibles también para el público en general en Panamá. También pudimos conversar con Ricardo Díaz directamente para que nos contara un poquito sobre la estrategia de mercado que va a llevar Samsung a toda Latinoamérica con estos nuevos productos tanto de memorias como SD como SSD y cómo afecta nuestros mercados en nuestra región. Creo que lo más importante que vamos a hacer es que nosotros vamos a atacar el mercado retail. Nosotros nos vamos a concentrar bien fuerte con nuestros distribuidores, con ya nuestros aliados y ver de qué manera llegamos al usuario final. Como sabe, ya Samsung en lo que es el mercado y en domina y está buscando ver de qué manera podemos entrar ya a un mercado nicho nuevo que es el mercado de retail. Sobre todo, por ejemplo, los entusiastas que quieren de pronto darle un par de años más de uso a sus equipos existentes o más rendimiento. Exacto. Ellos van a poder ir ya a las tiendas normales de retail que venden computación y van a poder encontrar ya en su propio paquete de Samsung, van a poder encontrar la memoria, tanto la memoria DDR2, DDR3, como también la microSD y como la SD también. Y lo interesante es que como ya Samsung es partner de estos equipos que ellos ya han comprado en tiendas, muy posiblemente se encuentren que cuando abren su computadora la memoria que ya tienen adentro o el disco duro ya es de Samsung. Eso es posible, sí. Lo que también vamos a tener un website para que ellos puedan comparar y ver de la máquina que compraron qué puede ser compatible con la memoria Samsung. ¿Y qué website sería ese? Ese website lo tenemos ahora es www.samsung.com.latin Ya saben, visiten samsung.com.latin para más información, para ver si su equipo es compatible y cómo se puede beneficiar de memorias y también de discos duros de estado sólido de Samsung. Muchas gracias. 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 Gracias.